Silver Lines, at the horizon Silver Lines, at the horizon Mis expectativas para la vida Eran grandes, gloriosas La gran vida Con veinte años todo es bello Para todo encontraba la salida No lograba nada pero apuntaba alto El dinero nunca me sobraba La verdad eso no me importaba Casi todo lo tenía No necesitaba nada Qué importancia tiene el dinero Si dejas lo mejor en un tintero Si no te acuerdas de que la vida es más bella Si te importa menos el dinero Y más las estrellas Y fui tropezando en muchos inconvenientes Y navegué por ríos, lagos y muchos mares Siempre encontré salida a mis dilemas Y he llegado hasta aquí Y me hizo mucho daño ¿Qué importancia tiene el dinero? Yo me dije Si he perdido de pronto lo que más quiero Y aunque no estén aquí Les seguiré amando Les veo en las estrellas Las sigo mirando Les veo en las estrellas Las sigo mirando